Bienvenidos a Noticias en 90. El Consejo de Educación ha aprobado un programa de mejora de capital de 1.73 mil millones para MCPS. El plan de seis años ayudará a aliviar el hacinamiento provocado por años de crecimiento rápido de la matrícula y permitiría al distrito mejorar y mantener las instalaciones. La petición del Consejo incluye 10 nuevos proyectos de adición de aula y una nueva escuela elemental en el Grupo de Escuelas de Clarksburg. La solicitud te presentará ahora al Ejecutivo y el Consejo del Condado para su consideración. Visite el sitio internet de MCPS para más información. En otras noticias, la música clásica llegó a la vida de más de 12,000 estudiantes de segundo grado de MCPS esta semana. Los estudiantes pudieron disfrutar de la actuación de la Filarmónica Nacional en el Centro de Música de Strathmore. Los conciertos estudiantiles de Strathmore ayudan a crecer el amor por la música y refuerzan los conceptos musicales que los estudiantes están aprendiendo en las escuelas. Los estudiantes también aprendieron acerca de las cuatro familias de instrumentos que componen una orquesta. También tuvieron la oportunidad de cantar e interactuar con la orquesta. En octubre, Strathmore sostuvo conciertos para los estudiantes de quinto grado que se enfocaron en la música blues. Y para cerrar el noticiero de esta semana, cerca de 100 estudiantes de la Escuela Secundaria de Rockville participaron en una reunión pública para estudiantes con el superintendente interino Larry Bowers el 19 de noviembre. La reunión pública es una oportunidad para que el superintendente escuche directamente a los estudiantes y responda a sus preguntas. El evento fue moderado por Eric Gersie, miembro estudiantil del Consejo de Educación. Los estudiantes preguntaron acerca de las evaluaciones, horario de campana, preparación universitaria de carreras y el presupuesto operativo de MCPS. Puedes ver el video de la reunión pública en la Escuela Secundaria de Rockville en el sitio de internet de MCPS. Eso es todo lo que tenemos para esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras historias, visite la página de Noticias de MCPS. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!